Súper lindo, organizamos un carnaval, así que les pedimos que trajeran disfraces como para hacer un cierre bien colorido, como fue lo durante los tres meses, que fue así, mucho color, mucha alegría, mucha energía. Así que eso fue nuestro cierre de la colonia. Y en esta segunda edición participó mucha gente. Sí, se duplicó el número, por suerte. Así que nos organizamos en dos comisiones y los viernes venían las dos comisiones juntas a hacer actividades grupales. Y pudimos ver un vínculo muy fuerte entre ellos mismos y con los docentes también. Sí, se generó un vínculo re lindo y realmente fue muy emotivo, así que nada, agradecerles. Realmente es muy lindo lo que se vive con ellos. Si bien ellos dicen que nosotros les enseñamos, pero es al revés. Me parece que ellos nos enseñan y nos transmiten muchas cosas más de las que nosotros les podemos transmitir a ellos. Así que nada, agradecerles mucho, mucho a ellos. Bueno, y a Gaby, y a Darío, y a Fernández y a Sandro, que son los que nos convocan para estar acá. ¿Y cuáles fueron las actividades puntuales que realizaron en esta colonia? Lo que realizamos estos tres meses fueron actividades recreativas. Hicimos gimnasia y puntualmente lo que se trabajó mucho, gracias a Dios el clima nos ayudó, hicimos mucha natación. Así que esa fue la actividad como principal, digamos.